En tu pelo tu libertad, la que me muerde es el deseo constante de amarte más Que quieres que me amas y cuando me amas la mirada se mueve loco mi pensamiento Cada día pero lo siento, en cada momentito que tu me quieres y estas conmigo Lluvia de estrellas que se disparan, y lo amarito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo Y me atraviesa aquí si es repetir Los besos que nos faltan, uno por uno Si eres esta ruda negra del corazón Que a veces tengo, si tu la coloreas será mejor Que quieres que me amas y cuando me amas la mirada se mueve loco mi pensamiento Cada día pero lo siento, en cada momentito que tu me quieres y estas conmigo Lluvia de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta Lluvia de estrellas que se disparan, y lo bajito que me amas la mirada se mueve loco mi pensamiento Lluvia de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta Lluvia de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta Lluvia de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta Cuando te pienso, tu río después Suena, suena conmigo Lluvia de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta Lluvia de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta Di la barita que me hace falta